Este convenio se firma en este caso con el Instituto 60 acá de San Carlos Centro pero en realidad viene originado por el convenio macro, digamos, que es a nivel provincial y se baja después a los departamentos y en este caso, como decía, acá en San Carlos Centro. La idea es apuntar a los docentes que están en ejercicio, docentes afiliados y no afiliados y también a los estudiantes, obviamente, por eso estamos acá en el Instituto. Bueno, para nosotros, apoyando y aportando lo que dice Claudia, es muy auspicioso como instituto formador porque es un modo de seguir pensando la formación permanente, el desarrollo profesional. Tal como lo plantea Claudia, este convenio es habilitante para cursos y formaciones futuras tanto para los estudiantes que están cursando sus carreras de grado como para los docentes que están ya en su desarrollo profesional. Es un modo, además, de seguir pensando el oficio, nuestro oficio de enseñanza. Es un modo también de seguir vinculándonos desde otro lugar con las instituciones asociadas, con las escuelas primarias, con las escuelas secundarias, con los jardines. Entonces, la idea de este convenio de colaboración mutua también tiene que ver con un trabajo territorial, conocer las necesidades educativas, que son muchas, y en función de eso generar una propuesta de formación permanente. Claro, el instituto que abarca una zona, digamos, regional bastante amplia, ¿no es cierto? Sí, el instituto, bueno, gracias a Dios, tenemos estudiantes de muchas localidades, de Santa Clara, Santa Pereira, San Jerónimo Norte, bueno, Santo Tomé mismo, de los distintos San Carlos, es decir, que es una propuesta de formación que cubre no solo la localidad, sino, bueno, las zonas aledañas. Bien, este es el segundo acuerdo, ¿no?, que se hace con la gremio. Sí, nosotros tenemos, en realidad, como decía, trabajamos en el departamento de las colonias, realizamos el primer convenio con el Instituto de Esperanza, donde ya comenzó la capacitación allá y que apunta a lo que es lengua de señas, y este es el segundo convenio que se hace acá en San Carlos. Después, esto se va a rotar, porque estos convenios van a tener una duración de dos años, quiero aclarar que tiene puntaje para aquellos que estén interesados en hacerlo, y que se va a rotar la capacitación que tenemos ahora acá, se va a llevar a Esperanza, y la de Esperanza de Lengua de Señas, el año que viene se trae acá. De esa manera está pensado. Bien, perfecto. ¿Consultas para inscribirse? ¿Cómo tienen que hacer, en este caso, en este instituto? Bueno, las consultas se pueden hacer en forma online, o de modo telefónico, o presencial también al gremio. Nosotros, en los flyers de difusión de este primer curso, que está vinculado sobre la inclusión, entornos facilitadores para el aprendizaje, reitero, destinados para toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes de los distintos niveles. Lo pueden hacer vía online, en las distintas redes sociales, en las del instituto, en ANSAFE también está publicado el link de inscripción, y también lo pueden hacer en forma telefónica o personal en la sede del gremio.